de libertad en el centro penitenciario de mujeres Serafina Dávalos de nuestra ciudad tuvo lugar el miércoles pasado. Cincuentas internas retoman o dan continuidad a su educación escolar en distintos niveles, escolar básico, nivel medio, a través de los centros educativos que están dispuestos por medio del programa con el Ministerio de Educación. Incluso niños que están allí acompañando a sus madres están también siendo escolarizados. La directora del centro penitenciario Judith Franco está en línea con nosotros para conocer detalles de esta de este nuevo ciclo que comienza en la educación de personas privadas de libertad. Judith buenos días, ¿cómo te va? Te saluda Cristian Bianciotto desde Oviedo Press Multimedios Radio Mundo Sol. Muy buenos días Cristian, un gusto saludarlo. Bueno, directora, esta este inicio del año lectivo dentro de la penitenciaría, contanos un poco cómo se dio estas personas que están allí privadas de libertad en un proceso de reinserción. Creo que es fundamental esto de tener continuidad en la educación escolar. Así mismo es Cristian. El 28 de febrero se dio apertura inicial en el año lectivo. Actualmente tenemos 50 mujeres privadas de libertad inscritos en los tres niveles que funcionan dentro del centro penitenciario. Sabemos que el Ministerio de Educación está en constante y continuo trabajo con el Ministerio de Justicia dando esta oportunidad a las mujeres privadas de libertad que muchas quizás no tuvieron esa oportunidad afuera. Entiendo. Y estas personas, estamos hablando de más de 70 personas, ¿todas ya estuvieron en un proceso o son nuevas que se adhieren también al proceso de escolarización? Así es Cristian. Están todas procesadas y como condenadas tienen esta oportunidad. Así mismo los niños que conviven con las mamás y a las demás se dan una educación previa también para el día de mañana durante el acto y con el nacimiento de su hijo puedan por lo menos conocer cómo criar una criatura, ¿verdad? De hecho que todas las mamás ya lo saben, ¿verdad? Pero una ayuda de más nunca está mal, ¿verdad? En el centro penitenciario, Judith, ¿existe infraestructura escolar propiamente dicha? Es decir, ¿existe aula, las comodidades como sillas pedagógicas, pizarrones, ¿dónde se desarrollan estas clases? Sí, contamos con aulas, sillas, o sea, todo lo necesario para dar una buena educación a las mujeres privadas de libertad. Como ya mencioné, el Ministerio de Educación y Cultura brinda todas estas necesidades, ¿verdad? Conjuntamente con el Ministerio de Justicia, haciendo que esto sea algo muy parecido a la educación escolar de afuera. Entiendo. Directora, ¿cómo estás? Néstor Castillo te saluda. ¿El programa es de libre acceso para todas las que quieran participar o de algún modo es obligatorio? ¿Cuál es la política que se aplica al respecto? Es de forma voluntaria, pero obviamente nosotros tratamos siempre de concienciar de la importancia de la educación para que ellas puedan aprender como, ya saben, no solamente le ayudan en la parte personal y en la parte jurídica también, como en su proceso, ¿verdad? Y en la parte de reinferción. La idea del centro penitenciario o del Ministerio de Justicia, conjuntamente con el Ministerio de Educación, es darle herramientas a estas mujeres privadas de libertad para que el día de mañana, una vez que pueda reinferirse en la sociedad, puedan tener la oportunidad que quizás no tuvieron anteriormente para poder trabajar y desenvolverse sin problemas dentro de la sociedad. ¿Y qué oferta educativa tienen ellas dentro en el sentido de si llegaron por alguna razón y si en definitiva no están escolarizadas, se les ofrece, qué sé yo, desde el primer grado o si dejaron algún curso, lo pueden retomar ahí dentro? Sí, se les ofrece a todos los niveles, pudiendo terminar hasta el tercer año su educación. Desde la parte, desde la educación inicial. ¿Y hay interés de parte de ellas, directora? ¿Cómo? ¿Hay interés de parte de ellas? ¿Se muestran predispuestas? Sí, demasiado interés. Con decirte que en las 78 mujeres que hoy se encuentran recluidas dentro del centro penitenciario, actualmente 50 están inscritas. ¿Y cómo es la carga académica? ¿Tienen clases diarias o cuánta cantidad de días de clases? Sí, las clases diarias turnas no sé, ¿verdad? A veces turno mañana, turno tarde, porque deben funcionar a todos los niveles. Ajá. ¿Y esto gracias a alguna alianza con el MEC, me supongo? Así mismo es. Siempre en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura. Judith, ¿cuál es el periodo de desarrollo? ¿Ellas desarrollan el mismo calendario escolar que quienes lo hacen en instituciones fuera de la penitenciaría? Sí, así mismo es. Funciona como algo normal. Es la misma educación que se desarrolla afuera. El mismo currículum, las mismas materias. Es la educación convencional. Así mismo es. Se ofrecen todas las materias. Gracias a esas mujeres privadas de libertad, que inclusive ya son mayor de edad, que no nos sabían escribir ni leer, salen de la institución con esa oportunidad. Y si por ahí... Las mujeres privadas agradecen mucho esa oportunidad, ¿verdad? Claro, claro. Y si por ahí alguna, qué sé yo, logra terminar su nivel medio, pero tiene una condena larga aún por delante y quiere estudiar más, ¿cómo podría hacer? De hecho, se está trabajando para tener convenios con algunas universidades para poder brindar educación superior a estas mujeres porque, de hecho, hay mucho interés de parte de ellos. Ajá. Y habitualmente también hay cursos de tecnicatura, mandos medios, hay instituciones u organismos que trabajan con ustedes para capacitación laboral, por ejemplo, que ellas puedan salir con un oficio que les permita enfrentar la vida reinserta en sociedad. Sí. Trabajamos juntamente con el SMTP, con la ONG de Mujeres de Esperanza, que le ofrecen diferentes tipos de cursos que puedan ellas, el día de mañana, desarrollar en la sociedad. De hecho, que este año estamos empezando recién con los cursos, pero como años anteriores hay muchas mujeres que ya han creado una mini empresa, que salieron en libertad, borrado de zapatillas, borrado de termos, entre otros trabajos que realizan dentro del centro. 78 internas nos decías. ¿Cuántas con condena firme? ¿Cuántas en proceso? Actualmente tenemos 25 condenadas y 53 procesadas. Ajá. Un porcentaje muy alto de condenadas. Sí. Pero mucho más reprocesadas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Judith, ¿cuántos docentes están asignados a tu institución? ¿Cómo? ¿Cuántos docentes? ¿Docentes? Sí. Alrededor de 12 docentes en los tres centros. Tanto el centro número 5243, número 222 y el centro de educación infantil, color de esperanza. ¿La cantidad de personas privadas de libertad está acorde a la capacidad del centro penitenciario? ¿Hay superpoblación o está todo normal? De hecho, que como todas las penitenciarias estamos con sobrepoblación, pero dentro de lo que es la normalidad del funcionamiento del centro penitenciario, damos todavía la capacidad para estas mujeres. ¿Cuántas personas, o sea, la capacidad de la penitenciaria es para cuántas personas y cuántas están recluidas ahora? La capacidad es para cincuenta y seis personas privadas de libertad y actualmente tenemos setenta y ocho. Bien. Pero utilizando otros lugares, ¿verdad? Estamos con eso, completamos con eso espacio. Finalmente, licenciada de mi parte, hay madres que tienen ahí a sus hijos pequeños y de hecho hay legislación que les ampara hasta cierta edad. ¿Estos chicos están escolarizados? ¿Van también a la escuela adentro? Sí, hasta los cuatro años la ley es lo que le permite. Una vez cumplido de esa edad, ya deben ir con los familiares o a un hogar sustituto hasta que la madre pueda salir en libertad. Pero desde que es una... Bueno, de hecho, desde el embarazo ya se le está brindando educación a las mamás y después a los niños. Licenciada Judith Franco, te agradecemos por estos datos y éxitos para lo que queda del año. Muchas gracias, Néstor. Un gusto saludarlos. Momento de hablar.